1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 1, 2, 3 Y te pareces del diablo Ay, Oscar Chaguito Dejo adiós, prodigio Dejo adiós, prodigio Que te vaya bien Ay, que si tú te vas, yo me voy también Ay, que si tú te vas, yo me voy también Ay, que si tú te vas, yo me voy también Ay, que si tú te vas, yo me voy también Yo me voy también Gracias a mi hija, Fema, por irse conmigo Que no le da pena Eso sí, que yo, yo te amaba Que no le da pena Cuando el hombre llora No le da pena, Alexis Sosa Ay, no le da pena Ay, no le da pena, Glenn Que no le dices, yo te voy también Ay, que si tú te vas, yo me voy también Ay, no le da pena, blogs Muchos chicos diablos El doctor Rudy Pichardo Escucha, escucha ¿Cómo dice mi cachingo esta noche? ¿Cómo dice? ¡Adiós! ¡La innovación! ¡Roberto Lando! ¡Roberto Lando! ¡Roberto Lando! ¡Roberto Lando! ¡Roberto Lando! ¡Cesor! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a los muchachos! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias!